Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de La Carrera del Día a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, el Rey David, David García Velázquez, en El Pronóstico, con la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, en un programa presentado por Acceso Total. Lo tienes todo en un solo producto, Acceso Total, con todos los formatos, el clásico, el Formulator y Timeform US en un solo producto, Acceso Total de Daily Racing Forum. El nombre es Dell Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Recuerda que el Formulator es gratis con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. Y por supuesto, la sección de moda, los Free Pee Pee's. Recuerden, DRF en Español.com. Allí está la pestaña del menú que dice Free Pee Pee's. Programas clásicos gratis todas las semanas. Así es que no dejen de visitar nuestro sitio de Internet. Y por supuesto, esta sección que está de moda, la sección de los Free Pee Pee's. En esta oportunidad nos trasladamos al hipódromo de Goldstream Park. Novena carrera del jueves 21 de marzo. Una competencia de optional claiming de 62,500 con premios a repartir de 92,000 dólares. Siete furlongs y medio en la pista de grama. Cinco y diez minutos de la tarde hora del este. El momento previsto de salida de esta prueba. Carrera que, tanto David como yo, analizamos utilizando el Formulator del Daily Racing Forum porque sabemos que es la mejor herramienta para handicapiar una carrera de caballos. Allí tenemos videos, allí tenemos historiales, allí tenemos estadísticas. Allí están todos los recursos necesarios para visualizar mejor la competencia y obviamente tomar las mejores decisiones a la hora de apostar. El Formulator es completamente gratis con la carrera del día, cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. El Formulator presenta la nómina de nuestro evento de hoy. Ahí está en pantalla una nómina de nueve ejemplares. Repito, siete furlongs y medio sobre la pista de grama en el hipódromo de Goldstream Park. Una carrera bastante pareja. De hecho, English Bee número dos es el más cotizado con dos por uno, de acuerdo a el Morning Line. Cortesía de Timeform US, observaremos el Pace Projector, es decir, el posible planteamiento de carrera. Ya lo vamos a tener en pantalla. Allí está, es My Sea Cottage número uno, haciendo el gasto de la prueba, perseguido por stat número cinco y detrás los números siete, seis y nueve, American Speed, Bluebirds Over y Burning Turf. Mientras que la famosa banderita la tiene el número dos, la banderita de LP, Late Pace. Esto quiere decir que el número dos, el ejemplar favorito del Morning Line, por cierto, es el que tiene la mejor cifra de velocidad final, English Bee número dos. Vamos a observar un par de videos, material de apoyo que tenemos, por supuesto, para ustedes. Vamos a observar primero a My Sea Cottage número uno. Allí viene por dentro el pupilo de Gary Barber, de Mark Cassie. Esto fue el pasado 3 de febrero. Carrera que ganó con la monta de Irak Ortiz Jr. en una condición de optional claiming de 25 mil, siete furlongs y medio en pista de grama. My Sea Cottage ganando esa competencia. Y vamos a observar a Statt, que va a participar con el número cinco. Esta competencia, allí está señalado Statt, que entra adelante en la recta final de ese día 8 de febrero con la monta de Edgar Sayas. Se vino de punta a punta este caballo que entrena Safi Joseph Jr. Statt, en ese momento, ganó el pasado 8 de febrero. Dicho todo esto, es el momento adecuado, oportuno, preciso para disfrutar del análisis, opinión y pronóstico del rey David, David García, en esta carrera del día. Saludos, David, y bienvenido. Saludos, Ramón, y saludos, amigos, también, que siempre nos apoyan y nos sintonizan en la carrera del día. Gracias también a Randy Albornoz. Bueno, en esta prueba de Gulfstream Park que les estamos presentando, el respectivo análisis, el cual, pues, Ramón y yo indicaremos nuestro topic, yo me voy a quedar con el favorito del Morning Line, que es Singlish Bee número 2. Y es favorito porque la experiencia selectiva que tiene este caballo de ocho años de la cuadra de Graham Motion, pues, es bien evidente, es bien palpable, si se quiere decir. Es decir, corrió, para hacerles un pequeño resumen, de todas maneras, ustedes en el Formulator tienen la campaña de las últimas actuaciones de este ejemplar. Corrió un grado 3, que fue el Kelso, en Saratoga, y llegó tercero, que fue una carrera de una milla en grama, pues. Después, en Kingland, corrió en octubre un grado 1, la Torf Mile, quinto a cinco cuerpos. Su primera prueba este año en Gulfstream Park fue el 2 de marzo, en Noxional Climbing de 62, y en esta carrera, literalmente, Inglisbee no se empleó a fondo. John Velasquez lo hizo partir por el puesto que le correspondía, pues lo dejó tranquilo, literalmente, exigió una recta final, y así, sin embargo, con todo y eso, llegó a cinco cuerpos en la décima posición. Considero que esa carrera era precisamente para calibrar cómo Inglisbee se adaptaba al césped de Gulfstream Park, y ahora, con el descanso pertinente que su entrenador le ha dado, en un grupo que le debe resultar más cómodo, Inglisbee, número 2, con la monta de John Velasquez, nuevamente sobre este descendiente de Inglis Channel, y nieto de Kiddens Joy, pues para mí, debe ganar esta competencia, y por eso lo estoy indicando como el top pick en la carrera del día. Recuerden que el Formulator, que siempre le recomendamos y siempre le sugerimos que consulten, además de traerles información de la campaña de Inglisbee, los números pertinentes, una actuación bastante dilatada, 35 carreras, 7 primeros, 4 segundos y 4 terceros, también muestra los últimos ejercicios, que puede escoger en el Formulator, ver los últimos seis ejercicios, o ver todos los ejercicios de este ejemplar durante su vida pistera. Es una de las grandes ventajas, de las grandes diferencias que tiene el Formulator, y que por supuesto es la mejor herramienta para consultar y ganar en las carreras de caballos. Inglisbee, número 2, en esta ocasión, repito, es mi top pick en la carrera del día, Ramón. Sí, es Inglisbee, número 2, entonces la selección de David en esta competencia, vamos a ver nuevamente en pantalla la nómina de esta prueba, recuerden que es la novena carrera del jueves 21 de marzo en Goldstream Park, carrera programada a las 5 y 10 minutos de la tarde. En cuanto a mi selección se refiere, yo me voy a quedar con J.P. Hellish, el número 4, un caballo de Martin Drexler, un ejemplar que me parece que tiene a su favor el planteamiento de carrera. Esta va a ser una carrera movida, allí vamos a observar a J.P. Hellish, por cierto, en esta prueba del 2 de marzo, fue señalado allí por la gráfica, y van a observar ustedes el final de este caballo, y con un poquito de, vamos a decir, de inconvenientes, un poquito comprometido, pero avanza para terminar en el tercer lugar, bastante cerca, en esa oportunidad detrás de Quality G, que fue el ejemplar ganador, y Never Surprise, que llegó segundo, ese día 2 de marzo. Decía de este caballo, que es un ejemplar, que por su característica, por su manera de correr, es un ejemplar que no va a salir a la punta, es un ejemplar que va a salir a la saga de la velocidad. Aquí hay caballos como Maisie Courage, por ejemplo, y el propio Stat, caballos cuyos videos observamos previamente, que son ejemplares que no corren de otra manera, son ejemplares unidimensionales, ejemplares que van a salir a buscar la carrera desde el vamos, y esta pelea pudiera favorecer a este caballo JP Helich, que pudiera ser teóricamente el que pase primero, y que después tenga su jinete la misión, o el objetivo de neutralizar la atropellada de sus rivales. Si este es el planteamiento de carrera, yo creo que JP Helich es un caballo muy, pero muy peligroso, un ejemplar veterano de mil batallas, ocho años, y le ha costado ganar en este tiro, por cierto, de 16-1, pero, insisto, es una carrera pareja, nosotros indicamos uno solo, creo que el planteamiento lo ayuda, así es que yo me voy a quedar con JP Helich, 6-1 del Morning Line, si nos dan ese 6-1, yo no me pongo bravo, no me quejo, 6-1 en el Morning Line para JP Helich. Vemos entonces nuestras selecciones en pantalla, tanto la selección de David, como la selección de este servidor, recuerden, David García indica al número 2 English B, y yo me quedo con JP Helich, el número 4. David, te dejo entonces para que te despidas de nuestros amigos de DRF en Español. Muchas gracias Ramón, y gracias a ustedes que siempre se conectan y nos apoyan, recuerden activar las notificaciones del canal de YouTube de DRF en Español, para que disfruten no solo de la carrera del día, sino de todo el contenido que preparamos, con mucho cariño para todos ustedes, que tengan mucho éxito, mucha suerte para todos, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias David, gracias a ustedes por la sintonía, y recuerden que este programa de la carrera del día, es presentado por Acceso Total, recuerda, Acceso Total, te da todo en un solo producto, todos los formatos en Acceso Total, nuevo producto de Daily Racing Form. El Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, recuerda que el Formulator es gratis con la carrera del día, y es una cortesía, una gentileza de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Y no olviden la sección de moda, los Free PP's, los Free PP's en nuestra página DRF en Español.com, ahí está, a un clic de distancia, en el menú aparece Free PP's, te le da clic, y todas las semanas, programas clásicos de DRF, gratis para ustedes, en la sección Free PP's de nuestro sitio de internet. Hemos trabajado con muchísimo gusto para ustedes, Randy Albornoz en la parte técnica, David García, el Rey David en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez, y este servidor, el 30G Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta interesante competencia, y nos seguimos viendo por acá, en la carrera del día. Gracias. 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 Gracias.